Te doy un consejo, si sale tu dibujo aquí, pues fija el minuto exacto y déjalo como comentario, sí, comenta exactamente en el minuto que aparece tu dibujo. Hola, ¿qué tal? Lamentable del arte, el día de hoy vamos con el reto número 13 y vamos a dibujar al androide número 18. Muchas gracias por venir una semana más al canal y muchas gracias a toda esa gente que le encanta dibujar y se está sumando día a día con los retos, ya no solo con personajes muy conocidos, sino con personajes de otros animes. Así que el día de hoy vamos a dar un repaso por mi Instagram y vamos a ver todos los dibujos de las personas. Si eres nuevo y estás viendo este video, pues cada domingo subo un reto en mi Instagram para que puedas participar. Ya salió el nuevo reto, si ya viste mi nuevo video, lo comenté allí para que la gente que haya visto ese video ya sepa de antemano qué dibujo van a hacer esta semana. Sí, el video que acaban de ver del, bueno, de Bardock, así que vayan a verlo, sí, Bardock, aquí arriba en las anotaciones les voy a dejar el video para que ustedes puedan ir a verlo. Así que vamos a comenzar, ahora sí, están aquí ahora en mi Instagram, sígueme rápidamente para que puedas participar de todos los retos y no te olvides de activar la campanita. Sí, Instagram también tiene campanita, así que activa la campanita, ponle en todas las notificaciones y también que te avise cuando entro a los live en Instagram. Así que vamos a comenzar con los saludos de las personas que comparten los videos. Ahora sí, vamos al Instagram. Y vamos a ir rápidamente con las personas que se ganaron sus saludos. Así que vamos a entrar aquí y vamos a saludar a Emperador Art, que compartió y capturó la pantalla y me la envió ahí las etiquetas en las historias. Soy Álvaro, también un saludazo para ti. Gracias por capturar y etiquetarme. Mauricio Art 967, muchísimas gracias también. Vamos con Iván Andrés 7747 y Mario Sánchez 0405. Qué nombres más estrellos. Iván Andrés 7747, todas las personas que también me etiquetaron y compartieron la publicación, pues están la mayoría en el reto número 13. Así que vamos a mandarle un saludazo también a todas las participantes del reto número 13. Vamos a entrar rápidamente aquí y... ¿Se adelantó? Ahí está, vamos a ponerle paus. Y recuerda que debes seguir las indicaciones que están en el post, son cuatro. Y debes leerlas rápidamente, son muy fáciles. Las dos primeras, etiquetarme tu dibujo en una historia. La segunda, etiquetarme captura de mi video, mi nuevo video en historias. La tercera, es comentar que vas a participar en mi nuevo video. Y la cuarta, solo debes estar presente si eres ganador. Así que rápidamente son esas cuatro. Vamos a entrar aquí y vemos el dibujo de Ian 17.18. Muy buen dibujo. Veo que a medida que vamos avanzando cada semana, hay personas que están mejorando bien el dibujo y el coloreado. Me gusta mucho su dibujo, es un estilo diferente, no es un estilo parecido al de Dragon Ball Z. Ahí va, vamos. Vemos una Andrea 18 un poco más grande. Así que, bien amigo, te ganaste tu like. Está como uno de los dibujos destacados, está bien dibujado y bien coloreado. Vamos con el siguiente que es Andito Silva. También buen dibujo Andito Silva. Está muy chévere tu dibujo, te has ganado también tu like. Está bien dibujado y bien coloreado. Me gusta bastante este dibujo. Gracias Andito Silva por enviar tu dibujo. Vamos con... Otaku Art. Rata Cumplica de Argentina. Muchísimas gracias amigo Otaku Art. Gracias por enviar tu dibujo. Y bueno, traten de enviarme el dibujo. La foto real amigos, no compartiendo de esta forma. O sea, está compartido de asesorio. Aquí lo veo un poco más chiquito, pero sí logro apreciar más o menos el dibujo. Está chévere tu dibujo, Otaku Art. Gracias por enviarlo. Quizás solo faltó agregar algunos detalles, quizás en el poder del Ki. Y como no llego a ver mucho el rostro del androide, a mí lo veo más o menos, está bien. Así que trata de enviarme una mejor foto donde se aprecie todo el dibujo. Muchas gracias Otaku Art. Vamos con... ¿Quién es este amigo? El dibujante 2.0 que nos envía... Uy, a ver, ahí sale. Este dibujo y la recomendación que le daría es mejorar un poco la proporción quizás de las manos del personaje. Y también un poco el rostro del androide número 18. Vamos con el siguiente dibujo que es de nuestro amigo Mauricio. Que también nos envía su dibujo al androide 18. Y la recomendación que le daría a nuestro amigo Mauricio es mejorar quizás un poco la mirada del androide. Está bien dibujado y coloreado también, pero quizás la mirada puede arreglarse un poco. Ahora vamos con Mario Sánchez 0405. Que también traten de no enviarme los dibujos de cabeza. Porque no los puedo comentar. Así que me parece un buen dibujo, pero no logro apreciarlo completamente amigo Mario Sánchez. Aunque sí, debe ser el de alguna escena, el de algún capítulo, porque no se mira bien el rostro. Así que trata de enviármelo correctamente en la foto. Vamos con Soy Álvaro. Ahí está mi logo. Soy Álvaro habrá comprado el pack en algún momento seguro, por eso tiene logo. A lo que te recomendaría amigo Soy Álvaro sería mejorar un poco el tema del... Bueno, no es un estilo tan parecido al de Dragon Ball Z. Quizás has agarrado otro estilo. Porque no lo encuentro muy parecido al anime. Así que, si es otro estilo, bueno, puede pasar. Pero si lo has querido hacer tal y cual al anime, no se llega para hacer mucho. Muchas gracias amigo, Soy Álvaro. Ahora vamos con HerreraKevin14. Gracias por enviar tu dibujo. Y, bueno, trata de mejorar la proporción en la frente del Android número 18. Porque se ve muy amplia, más de lo normal. Y mejorar un poco el tema del coloreado. Puedes agregarle más sombras, incluso al azul que ya has pintado ahí. Puedes agregarle un azul más oscuro. O combinarle un poquito con negro. Pero recuerda que se debe pintar suavemente para combinar. Vamos con MCEVER05. Gracias por enviar tu dibujo. Y si quieres tratar de hacer dibujos a grafito. Trata de combinar más de dos o tres tonos. Para que logres correctamente tu difuminado. Emperador ART. Gracias por enviar también tu dibujo. Y la recomendación que te daría también es mejorar el tema de la proporción. Si te das cuenta, el tema de las piernas del Android. Son un poquito más largas. Que, bueno, la parte de arriba del cuerpo. Así que tratemos de mejorar eso amigo. Ahí está Midoriya Izuko. Creo que por primera vez nos manda un dibujo. Y ahora nos manda PNG amigos. Así que gracias amigos Midoriya. Quizás mejorar un poco el tema del cabello del Android. No lo veo muy parecido al cabello del Android. Quizás ese arreglar eso del cabello pueda mejorar un poco tu dibujo. Así que gracias por enviar Midoriya a tu dibujo. Didi ART. Está chévere tu dibujo Didi. Está bien dibujado. Y lo que te recomendaría. Sería, bueno, mejorar un poco el tema del color en la parte de color. La parte de grafito lo veo bien. Has agregado un poco más de intensidad. A pesar que quizás no cuentas con muchos lápices. Has logrado ahí una escala interesante de grises. Pero en el tema del... A ver, vamos a taparlo. Del rostro quizás agregarle un poquito más de intensidad. O en el tema del cabello pintarlo un poco más. Chévere dibujo Didi. Gracias por enviarlo. Ahora vamos con el dibujo de... Ah, no sé, mira el nombre. Enrique Cevite. Gracias por enviar tu dibujo, amigo Enrique. Y la recomendación que te daría sería mejorar el tema de la proporción de la cabeza del androide número 18. Recuerden que siempre cuando hagan su dibujo comience por la cabeza. Que es más o menos lo que le va a definir la estructura del cuerpo del personaje. Tenemos el dibujo del amigo L... El arte de Nico. Ahí está. Muchas gracias por enviar tu dibujo. Y lo que te recomendaría mejorar sería el tema de los ojos del personaje del androide 18. Vamos con el siguiente dibujo que es E590. Tenemos un montón de dibujos. Así que vamos a seguir comentándolo rápidamente. Este es un estilo diferente. No sé si habrás sacado el traje de algún lugar del androide número 18. Y E590 te recomiendo mejorar las proporciones de tu personaje para que logres esos estilos que quieres plasmar en tus dibujos. Vamos con Glenda Pecu. Tremendo dibujazo. Like para Glenda Pecu. Desde Costa Rica que nos manda un tremendo dibujazo. Bien dibujado y bien coloreado. Y agregando la intensidad de los colores suficientes. Aún no sé con qué ha pintado el fondo porque se ve muy parejo. Pero está muy chévere. Así que tiene el like sacado. Vamos con el siguiente dibujo. All Art 2000. O All Art 2000. Muchas gracias por enviar tu dibujo. Está bien dibujado y me gusta el coloreado también. Ahí expandiendo todo el ki. Quizás agregarle un poquito más de intensidad. O quizás también es el tema de la foto. Pero está chévere. Me gusta tu dibujo amigo All Art 2000. Vamos con el siguiente que es el dibujante 47. Y te recomendaría amigo. Mejorar un poco el tema del rostro del androide número 18. Sobre todo el del lado izquierdo. Que no logro apreciar muy bien el parecido. Así que vamos a mejorar eso. Y muchas gracias por enviar tu dibujo. Vamos con el dibujo de Adrián Gonzalo Garcilaso Oyola. De Bolivia. Muchas gracias por enviar tu dibujo. Y mi recomendación sería también mejorar el tema del rostro. Pero no lo noto muy parecido al androide número 18. Así que quizás ese aspecto pueda mejorar la gran mayoría del dibujo. Vamos con Ars. .35 Muchas gracias por enviar tu dibujo. Y bueno aquí vemos un estilo más manga. Sin hacer difuminado ni coloreado. Tal y cual el manga y un blanco y negro en lineart. Y bueno. Me gusta el dibujo en sí. Pero quizás hay un tema. De la mirada del androide. Que no lo logro ver tan parecido. Sobre todo porque creo que tiene. No sé si es porque has olvidado de pintar la parte del cabello de arriba. De la frente del androide. Está un poco raro. Y se le ve la frente muy amplia. Quizás eso también hace ver que los ojos se vean un poco más separados. Así que. Muchas gracias por enviar amigo Ars.35 Vamos con. Caricaturas. LD. Gracias por enviar tu dibujo. Y se ve chévere en estilo cartoon. El androide número 18. Está chévere. Me gusta como has dibujado. Y me gusta también el fondo. Así que. Gracias por enviar amigo tu dibujo. Vamos con el siguiente. Ya estamos por la mitad. Daniel Felipe 16. Gran dibujo. Está chévere. Me gusta ese estilo que has utilizado. Y también. Bueno. Que has utilizado más lápices. Grafito. A la hora de pintar. Así que. Gracias amigo. Daniel Felipe. Vamos ahora con. El amigo. Magda Quiroga. O la amiga Magda Quiroga. Gamas. Me gusta el dibujo. En la parte delantera. Y en la parte de atrás. Así que tienes un like. Amiga. Me encanta como lo ha pintado. Está muy chévere con bolígrafos. O con fineliners. Y me gusta como ha quedado todo el proceso. Está chévere. Se ve acá. Así con grafito. Bueno. Con grafito. Perdón. Con lapicero. O bolígrafos. O fineliners. Debe ser. Uno de esos materiales. Oscar Pérez. Ahí está. Leando la temperatura. Tranquilo chat. Tranquilo. Tranquilos amigos. Con los dibujos de Android número 18. Así que. Aquí tenemos al Android número 18. Ahí en la playa. Y está. Me gusta como se ha dibujado. Quizás. El tema del coloreo. Está pintado muy bajito. Pero está bien coloreado. Amigo. Oscar. Así que tranquilo chat. Tranquilo. Este. Anthony. Tranquilo. Tranquilo. Que vamos a pasar al siguiente. No. No tomen captura a esta pantalla amigos. Tranquilos. Vamos con el siguiente dibujo. Que es el de Alan Monterrosas. Ahí está. El Android número 18. Apuntando. A la etiqueta. Me gusta que esté bien dibujado. Y esté bien pintado. Quizás. Este. Te recomiendo que quizás puedas agregar un poquito de sombras más oscuras en el cabello amarillo del Android número 18. Vamos a pasar al siguiente dibujo. Que es de Diego Ars. Está chévere tu dibujo amigo Diego Ars. Aunque no sé si tiene un efecto. Pero no lo logro ver bien claro. Está un poco borroso la toma de la foto. Pero me gusta como ha quedado. Quizás este también. No sé. No le noto mucho la semejanza al rostro del 18. Pero me gusta como los colorea y como los he dibujado. Así que vamos con el siguiente dibujo. Fernando JF2. Gracias por enviar tu dibujo. Y me gusta también como los he dibujado. Y les he agregado un fondo. Es muy parecido al otro dibujo. Porque creo que estos dibujos son de Dragon Ball Legends. Así que gracias por enviar tu dibujo amigo Fernando. A ver vamos con el siguiente dibujo. Que es de Gamer Dark guión 17. Que es un dibujo parecido al mío. Sí. Un dibujo que yo hice. A ver si lo voy a poner aquí. Tratar de poner aquí en la edición. Pero ha tratado de invitar. Nada más que le ha cambiado la ropa. No sé de dónde me sacó esa ropa. Tranquilo amigos. Tranquilo. Así que vamos a ver el proceso. Tranquilo Anthony. Tranquilo. Vamos a ver el proceso de ese dibujo. Porque es muy parecido al que yo hice. Así que quizás mejorar un poco el tema. De los ojos del androide número 18. Para poder que llegue perfecto. Creo que el cuerpo le ha salido muy bien dibujado. O no Chuck. ¿Está bien dibujado o no está bien dibujado? Tranquilo. Amigos. Llevamos más de la mitad. Y vamos al dibujo de Alexis Artis 59. Me gusta tu dibujo. Está chévere. Si he visto esta imagen de referencia. Por eso digo que se parece bastante. Buen coloreado. Y bien dibujado. Lo digo porque. Hay gente que lo dibuja de manera plana amigos. Y sabe ubicar bien el coloreado de la manera plana. Pero a veces cuando queremos también pasar a la manera. De hacerlos degradados. Ahí tenemos algunas complicaciones. Y hay gente también que cuando lo dibuja de manera plana. No le sale muy bien. Pero en este caso. Alexis Artis me gusta tu dibujo. Gracias por enviarlo. Fabi Arts. Muy buen dibujo amigo. Fabi Arts. Está chévere el dibujo. Me gusta. Ahí tiene su live. Fue un destacado. Porque. Está muy chévere. Me gusta. Es un estilo de Dragon Ball Legends. Pero no sé. No he visto esta imagen de referencia. Pero me gusta bastante. Desde Perú. Fabi Arts. Gracias por enviar tu dibujo. Muy bien coloreado. Muy bien delineado. Y también las sombras de Dragon Ball Legends. Que bastantes luces les gustan. Que me han pedido también los dibujos. Segundo. Yontocueva. Gracias por enviar tu dibujo. También has visto esta imagen de referencia. Así que me parece que está bien dibujado. Pero quizás. Puedes mejorar un poco el tema del delineado en el cabello. Tener un poquito más de calma a la hora de delinear las partes del cabello. Y también un poquito más de espacio a la hora de pintar el cielo. Que se ve mucho en los trazos marcados. Y queremos que el cielo salga bien recto a la hora de colorear. Vamos con el siguiente dibujo. Que es de Iván Andrés. 7747. Ahí está. Amigo Iván Andrés. Ahí está cada semana participando. Y la recomendación que te daría esta semana sería. Tener un poquito más de calma a la hora de pintar. Recuerda. Que los plumones escolares no son iguales a los marcadores que yo utilizo. Que son a base de pincel. Así que ten mucho cuidado a la hora de pintar. Porque a veces también los plumones tienden a romper la hoja. Sobre todo porque son a base de agua. Así que trata de pintar suavemente con colores. Es para que salga mucho mejor tu coloreado. Y mejorar un poco las proporciones de tu dibujo. Vamos con dibujos RCCT. Que nos manda otro nuevo estilo de el Android 18. Me gusta porque siempre nos manda un estilo diferente. Aparte del del anime. Y me ha gustado esta vez también. Muchas gracias dibujos RCCT. Por enviar tu dibujo al Android 18. Dibu 1.0. Dibu 1.0. Gracias. Completado. Ahí está el Android 18. Muchas gracias por enviar tu dibujo. También ya de Dragon Ball Super. Ya con el buzo. La recomendación que te daría amigo. Sería quizás. Mejorar un poco el tema de los ojos. Porque la mirada del Android 18. Es muy muy este. Como que todos tenemos en la cabeza. Porque es muy parecida también a la de 17. Así que. Trata de mejorar eso. Para que se parezca un poco más tu dibujo. Vamos con este. Esteba Lick 7. Tremendo dibujazo del amigo. Me gusta la perspectiva que ha utilizado en este dibujo. Se ve muy chévere. Que esté agarrando el poder. Y la cámara como que sea de abajo. Quizás. Estaría mucho mejor este Bally. Si a ese fondo que le hiciste. Le agregarías un poco más de detalle. Porque me gusta la perspectiva. En la que está dibujada el Android 18. Gracias por enviar tu dibujo. Vamos con Sumi Uwo. Gracias por enviar tu dibujo. Y la recomendación que te daría. Sería mejorar un poco. El tema de la proporción. En las piernas del personaje. Porque el colorado es muy parecido al de Dragon Ball Legends. Pero las piernas del personaje. Como que sea un poco raro. La parte del dibujo. Vamos con Will Kep. Gracias por enviar tu dibujo. Y lo veo bien coloreado. Le sigue el plano. Y quizás también mejorar un poco. El tema de la nariz del Android número 18. Porque no se llega a notar. Como que muy separada de los ojos, nariz y boca. Así que vamos con esos detalles. Porque me gusta tu dibujo. Real Full Art. Creo que es nuevo participante. No me acuerdo de la verdad. Desde Perú. Y me gusta como lo has dibujado. Está bien dibujado. Y si querías hacerlo al estilo grafito. También has conseguido un buen resultado. Aunque quizás si querías agregarle más tonos. Podrías agregar más lápices, grafitos e enumeraciones. Muchas gracias amigo. Real Full Art. Me gusta tu dibujo. Gracias por enviarlo. Vamos por Slade Art 2006. Que nos envía su dibujo. Amigo Slade Art. Trata de tomar la toma real de la foto. Porque está un poco inclinado. Y no logro ver mucho la perspectiva del dibujo. Gracias por enviar tu dibujo amigo Slade Art 2006. Y la recomendación que te daría. Quizás sería un poquito. No logro bien ver. No logro ver bien la foto. Pero quizás la nariz del personaje. Quizás. Porque el delineado y coloreado está bien. Muchas gracias Slade Art. Art 2006. Vamos con Pipe González. Que nos mandó este dibujo. Que también lo he visto como referencia. Y está bien dibujado. Y me gusta también el pintado. Quizás mejorar el tema de un ojo del androide. Que está un poquito más cerca del otro. Pero todo lo demás está muy bien. Muchísimas gracias por enviar tu dibujo. Marjorie Art 19. Que me dijo que iba a ser un androide. Número 18. Sexy. Hot. Pero no. ¿Qué ha pasado amiga Marjorie? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué envías esto? Estábamos esperando un dibujazo sexy del androide número 18 aquí. Anthony comenta ahorita en el chat por favor. Sí, sí, sí. Coméntalo. Tienes el permiso de comentarlo. Estábamos esperando. Muy pronto viene Bulma. Así que continuamos con el androide 18. Está bien dibujado y me gusta el coloreado. Aunque. Estábamos esperando el androide 18 sexy. Muchas gracias por enviar tu dibujo. Nos has ilusionado en tus comentarios. Si lo juega Perú. Vamos con el dibujo de Mauricio Padilla 26. Que se ha mandado un dibujo chévere a otro estilo con otra ropa del androide 18. Me gusta bastante. Aunque no lo voy a apreciar muy bien. Porque el dibujo está un poquito pequeño en pantalla. Pero no lo logro apreciar. Me refiero a la nariz y a la boca del personaje. Pero muchas gracias por enviar tu dibujo. Mauricio Padilla. Benjas. O guión. Benja guión. O tremendo collage del androide número 18. Está chévere. Me gusta. No lo voy a apreciar mucho la parte de atrás. Creo que se ha decidido de coneja como Bulma. Pero está chévere. Mejorar quizás un poquito las proporciones. Para quedar mejor el resultado del androide. Vamos con. Good art. Creo que es. A ver. Sí. Good art. Artista dice. Good art 20. Ahí está. Con su dibujo del androide número 18. Al estilo de Dragon Ballet. También como los otros que nos han enviado. Me gusta el delineado y el coloreado. Y quizás también. Mejorar un poquito. No he visto la imagen de referencia ya. Pero creo que he visto. La nariz quizás del personaje. Pero está muy bien. Me gusta bastante tu dibujo amigo Good art. Vamos con el siguiente dibujo. Que es de Ronit Art 507. Que he dibujado al androide 18 con el doggy de Goku. O el doggy de Krillin. No sé por qué está puesto amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está puesto el doggy de Krillin? Cuidado. Gracias por enviar tu dibujo amigo Ronit Art. Y me gusta. Quizás este. Lo han dibujado un poco grande. Pero afinar un poquito el rostro del androide 18. No vendría nada mal. Vamos con Yesiel Ángel. Que también nos mira sus dibujos a grafito. Y bueno. Mi recomendación sería. Si quieres hacer ese estilo de dibujos. Está bien que trates de combinar varios lápices. Trates de conseguirte un poquito más. De tonos para lograr tus dibujos difuminados a grafito. Vamos con Edgar. Muchas gracias por sumarte una semana más. A los retos amigo Edgar. Y me gusta porque también es el vestido de Dragon Ballet. Creo que existen varias tomas. Porque el pintado es muy parecido al de todos. Así medio. Medio este. Morado. Lila. Azul. Así. Quizás debiste agregarle un poquito más de intensidad al coloreado. Pero me gusta tu dibujo amigo Edgar. Muchas gracias por enviar tu dibujo. Vamos con Juan.CB15. Tremendo dibujo. Muy bien dibujado. Muy bien coloreado. Me gusta bastante. Y también he agregado estos efectos del rayo. Está bien pintado también. O sea. No es un rayo cualquiera amigos. He notado que el rayo está pintado como que de verde a amarillo. De rojo a naranja. Y me gusta. Muchas gracias Juan.CB15 por enviar tu dibujo. Creo que se ha enviado dos. No recuerdo. Vamos con el dibujo de. A ver. Valentino. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Valentino Salador Daniel. Está encriptado su nombre del amigo Valentino. Gracias por enviar tu dibujo de todo el collage. De cuatro androides dieciocho. Vamos a comentar uno por uno. El de primero me gusta. El segundo también. El tercero también. Quizás el cuarto. Mejorar un poquito el tema del rostro. Pero muchas gracias por enviar. Me gusta el dibujo. Y también ahí te has mirado con el coloreado. Y vamos con el dibujo. ¿Qué? Ya terminó. Terminamos con los dibujos. Y ahora sí. Llegó el momento de elegir al ganador del reto. Así que. Manos a la obra para elegir al ganador. Ahora sí vamos a elegir al ganador del reto. Número trece. Dibujando al androide número dieciocho. Y espera. Si estás aquí conectado rápidamente. No te vayas aún amigo. Porque en Instagram Live. Vamos a estar conversando con el androide número diecisiete. La persona que hace la voz en latino. Sí. Amigos. La persona que hace la voz en latino. Va a estar conversando conmigo en Instagram. Al terminar este video. Así que ve corriendo. Sí. Ahorita a las siete de la noche. Ahora peruana. Vamos a estar en Instagram con Genaro. Conversando porque él hace la voz del androide. Sí. Deja de excitarme viejo sabroso. Sí. Él. Exactamente. Él va a estar allí. Así que. No. Este. Luego de ver este video. Vamos corriendo ahí. Saron. Para poder ver ese video. No voy a permitir que no existe este nuevo viejo sabroso. Ahora peruano. Ahora sí. Vamos a escoger al ganador del reto. En sí. Esta vez quiero decir que hay muy buenos dibujos. Esta vez hay grandes dibujos. Que me han impactado. Pero vamos a escoger uno de ellos rápidamente. Para escogerlo como el ganador. A todas las personas que les he dicho. Como dibujo destacado. Y les he dejado su like. Es porque amigos. Realmente. Este. Están poniendo mucho esfuerzo en sus dibujos. Y no se sientan mal. Si no elegí su dibujo. Sino que. Este. Quizás hay algunos detalles. Que hay un dibujo que pueda sobresalir más. Igual. Todas las personas que he mencionado. Como destacado. Están en la misma línea. De buenos dibujos. Así que. Si salió tu dibujo. Y quieres que lo vea. Comenta el minuto en que salió tu dibujo. Para que más personas cuando entren a ver el video. De curiosos. Digan. A ver. El minuto 2. ¿Quién es el minuto 2? Pum. Y quizás te ganas un seguidor más. Para tu cuenta en Instagram. Así que. Ya sabes. Comenta tu minuto. Y no te olvides de compartir el video. Porque te ayudará a ti. A crecer en seguidores. Compártelo en Facebook. Para que más personas lo vean. Así que. Vamos a elegir. Al ganador de la semana. Muchísimas gracias. Ahora sí. Vamos. Redoble de tambores amigos. Y el ganador de esta semana. Es nuestra amiga Blenda Peco. Desde Costa Rica. Tremendo dibujo. Y muy buen coloreado. Me gustó demasiado el coloreado. Y esos tonos. Morados. Con fucsia. Que le han metido a la ropa del androide. Número 18. Así que. Muchísimas gracias. Por enviar. Tu dibujo. Ahora sí. Vamos a entrar un rato. Al Instagram de Glenda. A ver. Vamos a entrar. Cada vez que hay un ganador. Vamos a entrar ahora su Instagram. Ya. A ver qué dibujos tiene. Wow. Me acuerdo. Claro. Este es el dibujo que participó en el reto de Inuyasha. Tremendo dibujo. Shiryu. Este dibujo también participó en Tanjiro. Pero lamentablemente no pudo ganar. Este dibujo también de Nezuko. Ha participado. Recuerdo los dibujos que había participado. Y. Y ese es un perro. Así que. Muchas gracias. Y acá hay otro. Muchas gracias. Por enviar tus dibujos. Y veo que. A partir de lo que estoy haciendo los retos. He empezado a unir. Porque a partir de aquí vienen los dibujos. Muchísimas gracias. A toda la gente que está enviando su dibujo. Así que. Nos vemos. La siguiente semana. Y no se olviden. Ahorita vayan corriendo en Instagram. Porque vamos a estar hablando con el androide número 17. En vivo. Sí. En Instagram Live. Así que vayan corriendo. A conectarse. Porque yo los espero. Vamos. Con un nuevo video. Adiós amigos. Nos vemos en Instagram. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy a Instagram ahorita. A conectarme con el androide número 17. Chau. Nos vemos. Y si llega a estar de este video. Pues. Estará guardado también. En. Mi Instagram. Arroba. Correpintas. Nos vemos. Nos vemos en el androide número 17. Chau. 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 Chau.